hola gamers hoy os presentamos el asus strix g531 un i7 de novena generación así que ahí vamos aquí tenemos una caja muy bien presentada con el portátil la verdad es que asus hace las cosas muy bien y la presentación es guapísima pues viene el portátil muy bien presentado con sus cajitas de los cds los los cargadores está muy bien presentado así que ya pasamos a encender el portátil abrimos el portátil nos encontramos con un diseño guapísimo a notar que es anti huellas que esto es un punto que es muy importante vemos aquí la rtx encendemos este mega portátil y os habréis dado cuenta que hasta el encendido ya os ponen los pelos de punta y aquí ya vemos nuestro portátil asus strix encendido nos viene con el fondo de pantalla ya predefinido de la marca asus y obviamente os puedo decir que incluso lateralmente de forma superior tenemos un ángulo de visión superior la verdad es que se nota la calidad de la pantalla a notarse también este marco ultra fino que tenemos en los laterales obviamente en la parte inferior tenemos todos los componentes que hacen que tengamos una larga de portátil un poquito más larga de un portátil normal vemos también las teclas para los gamers muy muy guapas tenemos el aura habréis notado el color rgb tal como nos tiene acostumbrado la marca asus tenemos el light it up de aura integrado así que lo sabéis gamers si queréis un portátil sobre los 1500 euros con unas prestaciones alto alto de gama os recomendamos este portátil os esperamos en gaming andorra hasta pronto gamers